Hola que tal es Enura aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y como saben cuando llegó la copa KC hubo una pequeña actualización y trajo unas cuantas filtraciones y bueno de nuevo como siempre gracias a Yasan por traer todas estas filtraciones a la comunidad y bueno empecemos por algo un pequeño detalle que salió unos días antes de esta actualización pero que no lo abarqué porque nada más fue ese pequeño detalle es el primer texto que ven por arriba vamos a hacerlo un poco grande y dice lo primero es tips de dificultad, se desbloquea al pasar la dificultad normal, luego se desbloquea al pasar la dificultad difícil, luego otra vez dificultad difícil pero en cierta fecha y luego dice ahora si se desbloquea después del día 29 de enero del 2018 what? y bueno esto es porque estos textos de antes eran para los duelos TAG de la última vez, los duelos DAG de la última vez empezaron finales de enero, entonces la última copa se desbloqueaba en ese día pero bueno ahora si lo importante es lo siguiente, se desbloquea después de haber ganado la Stardust Cup, antes ya habíamos mencionado la Stardust Cup, pensábamos que era alguna otra cosa pero no era para los duelos TAG simplemente y por último dice se desbloquea después del día 10 de enero del 2019 habiendo ganado la NEO Cup y bueno esto que quiere decir, quiere decir que el siguiente evento de duelos TAG va a ser a principios de este año los primeros días de este año vamos a tener duelos TAG y que esta vez pues vamos a tener copa de neos, copa de Stardust Cup entonces suponemos que una de las copas va a ser para el mundo de DM y bueno de hecho más adelante vienen los nombres así que ahorita los vamos a ver de todas maneras pero nada más para que estén preparados de que ok en enero ya sabemos que tenemos sí o sí eventos de duelos TAG luego continuamos con las filtraciones, dice ya saben que el día 23 de este mes, eso quiere decir para cuando empiece la segunda fase creo que es vamos a tener esta oferta de reopen, creo que la mayoría no les gusta esta oferta pero bueno es lo que vamos a tener justamente cuando esté la copa KC el parecer nada más va a ser de 2 o sea de 10 tienes un reopen y de 20 tienes otro reopen, eso obviamente es con dinero pero bueno vamos a algo más emocionante, luego nuevas cartas que aparecen como obtenibles la primera es una SR, Sea Dragon Lore Gishilnodon, Gishilnodon, sí eso es, ándele este monstruo es de 5 estrellas, 2300 ataques no es la gran cosa pero necesita un tuner y un monstruo de nivel 3 que no sea tuner eso quiere decir que tu monstruo tuner tiene que ser sí o sí de nivel 2 y su efecto es que cuando un monstruo de nivel 3 o menor en tu lado del campo es enviado al cementerio el ataque de esta carta se convierte en 3000 hasta el final del turno la veo muy mala digo al menos que exista un deck que se encargue de que siempre estar convocando monstruos de nivel 3 y enviarlos al cementerio para activar otro efecto y así ya puede hacer que esta cosa gane 3000 pero aún así, aún así que esta cosa tenga 3000 no es la gran cosa o sea, te activan una ruina generalizada, boom, adiós a tu monstruo y tuviste que sacrificar el tuner y el monstruo de nivel 3, entonces no la veo tan buena luego tenemos la carta R, Gauntlet Warrior, monstruo de nivel 3, 1600 de defensa dice, en el turno de cualquier jugador puede sacrificar esta carta todos los monstruos, bueno, cada monstruo guerrero que controles en este momento ganan 500 de ataque de defensa hasta el final de la siguiente damage step que el monstruo ataque o sea atacado tampoco la veo muy buena y bueno, como son un poco chafas ambas cartas creo que es un poco obvio que nos las van a regalar recuerden que se aproxima un duelómetro eso quiere decir que es muy posible que estas dos cartas estén dentro de su duelómetro pero bueno, la verdad es que duelómetro nunca nos ha interesado las cartas que vienen más bien es para las gemas que siempre nos están dando esperemos que también nos den muchas gemas ya que, pues bueno, estamos en la copa KC muchos están invirtiendo en decks entonces vamos a ver si nos dan muchas gemas y bueno, luego de eso dice que otro personaje de Jack Atlas ha sido agregado al juego bueno, esto simplemente porque vamos a tener un Jack Atlas rondante entonces tal vez tuvieron que agregar otro, no sé por qué pero bueno, eso no significa que hayan agregado una imagen ni nada de eso simplemente es como un placeholder y ya luego tenemos también nuevos personajes Moki Moki, White Magician, Pikeru Alien Grey, Gradius, Moki Moki King y el creador se fijan todos estos, si los buscan todos son monstruos de luz entonces esto es obvio que es para el evento de la torre de luz recuerden que ya se había filtrado de hecho la torre de luz se llama torre sagrada de luz ya no es nada más, ah sí, torre de dimensión de luz sino ya es torre sagrada de luz recuerden que esta es la última dimensión ya tuvimos todas las demás entonces Moki Moki, el Pikeru, Alien Grey y Gradius son los monstruos a los que nos vamos a enfrentar y los jefes van a ser Moki Moki King y el creador y bueno, nada más para corroborar que efectivamente es una torre luego tenemos nuevos objetos el primero es el pack de la dimensión oscura siempre que tenemos una nueva torre nos ponen un pack de la dimensión anterior aparte están agregando el sobre arcoiris para los personajes legendarios de 5DS ya teníamos el sobre arcoiris de Diem y de GX ahora van a agregar el de 5DS para que podamos sacar las cartas de recompensas de los personajes de 5DS y bueno, ahora sí volvemos a lo que es los duelos TAG porque aquí están agregando los tableros y las fundas de las demás copas ya se habían agregado los tableros y las fundas de la Stardust Cup y ahorita ya vemos que también están Neos Cup y Dark Magic Cup efectivamente, una copa es para el mundo de Diem que es Dark Magic otra copa es para el mundo de GX que es Neos y la Stardust Cup es para el mundo de 5DS supongo que van a ir en orden aunque la verdad con los decks que tenemos ahorita de 5DS pues no creo que sean tan poderosos pero recuerden que siempre les agregan cartas a los duelistas ya que si se acuerdan de los últimos duelos TAG le agregaron por ejemplo a Jaden y a Jessie le pusieron al Rainbow Neos y bueno, entre otras cartas poderosas que se podrían crear en conjunción con los otros personajes supongo que para el mundo de 5DS vamos a ver a Yusei con Akisa porque al parecer en un duelo tuvieron que jugar juntos entonces pues estaría bueno pero también a lo último si se fijan dicen Special Pack no sabemos si eso es para la torre o si es para los duelos TAG quien sabe que cartas contendrá ese pack pero bueno por último de objetos tenemos que en la versión japonesa se agregaron aparte el tablero y las fundas del segundo aniversario como saben en enero se cumple el segundo aniversario del juego que salió mundialmente entonces ya se están preparando para ello y bueno como verán son varios eventos que se vienen pero se vienen un poco a futuro ¿por qué lo están agregando? porque es obvio que las personas de Konami también se van a ir de vacaciones entonces tienen que preparar todo ya están poniendo todo para que lo único que hagan en ese día sea poner las imágenes de cada una de estas cosas o sea ya van a dejar preparados los mantenimientos con las cosas que van a incluir pero bueno vamos a seguir luego tenemos habilidades habilidades que son para los duelos TAG precisamente estas habilidades ya habían salido en versión japonesa ahora ya están en versión en inglés y bueno creo que cada una de estas es para los jefes bueno nuestros enfrentamientos finales en cada una de las copas ya que pues la de Stardust pues se ve que es para Yusei Battle Fusion seguramente es para Jaden y Dark Magician seguramente es para Yugi pero bueno vamos a leer estas habilidades primero dice Stardust Advent si tu equipo tiene menos que o igual a 2000 puntos de vida juega un Stardust Dragon de tu compañero Yusei Fudo bueno dice turno de compañero turno de Yusei Fudo bueno esta un poquito raro de la escrita pero bueno esta habilidad puede ser usada una vez por duelo ok simplemente sacan un Stardust si es que tienen menos de 2000 como saben en los duelos TAG normalmente nos ponen 6000 puntos de vida entonces puedes bajar a exactamente 2000 o menos de 2000 está un poco difícil generalmente siempre tenemos un monstruo poderoso ya que pasa unos cuantos turnos y podemos hacer OTKs pero bueno luego tenemos Battle Fusion si tu equipo tiene menos o igual a 3000 puntos de vida juega Battle Fusion desde afuera de tu deck al principio del turno de tu compañero turno de Jaden esta habilidad solamente puede usar una vez por duelo y bueno esta dice juega Battle Fusion que es lo que hace Battle Fusion vamos a leer Battle Fusion es una carta de juego rápido y dice cuando un ataque es declarado involucrando a un monstruo de fusión que controles y a un monstruo de tu oponente el monstruo que controles gana ataque igual al ataque de tu oponente al ataque del monstruo de tu oponente hasta el final del damage step solamente puedes activar un Battle Fusion por turno ok esto está un poco poderoso especialmente porque es una carta de juego rápido entonces boom la juega y listo aumenta su ataque rápidamente entonces te puede hacer mucho daño en un solo turno pero tiene que tener si o si un monstruo de fusión la veo más o menos pero es más factible sacar por el hecho de que es en 3000 puntos o menos así que esta puede ser un poco más poderosa que incluso el Stardust y por último la última habilidad Dark Magician The Dragon Knight Advent si tu equipo tiene 2000 puntos o menos juega un Dark Magician The Dragon Knight al principio del turno de tu compañero o sea el de Yami Yugi esta habilidad puede ser usada una vez por duelo y bueno que es lo que hace esta carta aquí la tenemos Dark Magician Dragon Knight de hecho creo que es Timayus el de la imagen uno de los tres dragones que tenían yo y Kaiba Yugi corríjame si me equivoco la verdad es que no no estoy muy seguro pero bueno dice necesita a Dark Magician más un dragón seguramente el equipo que nos vamos a enfrentar va a ser Yami Yugi con Kaiba y bueno lo que hace esta carta es el nombre de esta carta se convierte en Dark Magician ok sigue siendo un Dark Magician mientras está en el campo o en el cementerio tu oponente no puede seleccionar cartas de magia o trampa que controles con cartas de efectos con efectos de cartas perdón también no pueden ser destruidas por los efectos de cartas de tu oponente ok ok digo con no poder seleccionar ya es suficiente pero bueno supongo que es para las cartas que no seleccionan como por ejemplo escalera real escalera real nada más destruye todo boom y listo entonces escalera real no podría destruir las cartas pero nada más dice destruir entonces cosas como ciclón no podrían desterrarlas por el hecho de que no puede seleccionar las cartas pero hola tornado si podría regresar las cartas ya que no selecciona y no la está destruyendo entonces el hola tornado va a ser tu mejor amigo en caso de que te saquen esta carta en los duelos tag pero bueno la verdad es que no la veo tan poderosa pero igual la veo más poderosa que el star 2 dragon entonces tal vez el star 2 cup sea la primera copa ya que no hay tantos personajes de 5DS entonces muy probablemente el star 2 cup sea la primerita la la más fácil de pasar luego sea la de GX y por último la de DM pero pues si se acuerdan del texto de hecho de hecho si el texto más o menos nos dice eso dice que algo se desbloquea después de la star 2 cup suponemos que es la neos cup y que la última se desbloquea después de ganar la neos cup y después de cierta fecha entonces si star 2 cup es la primera luego neos cup y por último es la dark magic cup entonces si prácticamente la más difícil será de DM por el hecho de que hay más personajes entonces pueden poner más niveles de la copa como en 5DS hay muy pocos personajes obviamente lo pusieron al principio ya cuando tengamos a más seguramente lo van a invertir y bueno por último tenemos otra habilidad que se llama wiretap esta habilidad supongo que va a ser de truche por el hecho de que hay una carta de truche que es wiretap pero bueno aún no está agregado el texto pero ya están casi todas las habilidades que van a tener los personajes dentro de este evento y bueno ya saben especificó de que no me pregunten porque nada más usé google translate así que están un poco mal traducidas y por eso mismo como la otra vez no voy a tocarlas si ustedes quieren verlas digo están en inglés pero están mal traducidas hay habilidades que se ven muy interesantes también se los voy a dejar en la descripción o sea este mismo link se los voy a dejar en la descripción por si quieren checarlas ustedes mismos pero bueno ya que ya estén bien escritos de alguna manera se los voy a traer como video pero bueno eso sería todo por este video muchas gracias por verlo recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les gustó puede que algunos amigos también les guste nos vemos en la próxima bye bye